Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de esta hora. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los demás participantes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Marvin. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. Lili, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, sé que no sé por qué razón dio problema el enlace para ingresar ahora porque sí me costó como a los cuatro intentos pude ingresar. Me pedía un ID y me pedía que ingresara una serie de letras que me aparecían en la pantalla. Ajá. Y ahí me cayó un correo. Ya cuando me llegó un correo que con el nuevo link, ahí sí me pude enlazar, pero no sé por qué razón. Desde la semana pasada hasta hoy, hasta el día de hoy me dio el problema. Es raro porque ustedes no tienen instalada la aplicación. Me imagino. No. Ustedes entran desde el enlace y abren el navegador, ¿verdad? Correcto. Sí, porque nosotros aquí en la empresa no utilizamos Zoom. Más que todo es el Teams. Teams, Skype y nada más. Y digamos, para descargar una aplicación necesitamos el permiso del departamento de IT. Sí, pues como es, ya es externo esto, pues no, 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 no tenemos el acceso a descargarla. Sí, sí, sí. Sí, pero qué raro que les, que les aparezca así porque realmente desde el navegador no habría ningún problema. Sí, claro. Verdad. Si gusta, este, puede escribir ahí al grupo de WhatsApp de, para que ver, póngales ahí, este, quiero ver. Que ha tenido algún problema. Y, y cómo se llama, ¿verdad? Porque si dice otra que no han podido ingresar, dicen. No, 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 por nada. Y el correo para mandarles el enlace. Pero es que ese enlace, como le digo, o sea, ese enlace lo tendrían que tener ustedes ya a la mano. Voy a colocar acá, a ver, a ver si pueden ingresar. Permítanme. Ok. Leslie, buenas tardes, bienvenida. Ah, sí, ya veo yo. Ese problema que usted está diciendo. Sí, les manda un enlace, ¿verdad? Y en ese enlace ustedes entran a la. Sí, qué raro. Bueno, hay que, hay que avisar, ¿verdad? Ahí al grupo que se ha tenido esta serie de problemas porque este para evitar, ¿verdad? Que tal vez ellos tienen alguna situación por ahí y por eso es que están presentando este inconveniente. Ok, Leslie, está bien, vamos a comenzar entonces. Nada. Bueno, entonces voy a volver a ver. Sí, pero es el mismo. El mismo correo. ¿Usted entró con cuál enlace, Marvin? ¿Revise el WhatsApp? Este, este. Fíjese que, perdón, fíjese que, no sé si usted logra ver en el grupo, alguien de nombre Luz ha mandado una captura. Ajá, ¿verdad? Entonces, esa captura igual me apareció a mí cuando finalicé y me parecía que me había registrado correctamente. Luego al minuto me llegó al correo electrónico, ¿verdad? El que tengo registrado. Eh, un enlace nuevo que se lo voy a compartir para que, igual lo voy a compartir por WhatsApp. Ok. Para que, para que vea, luego que me cayó esto, pues, eh, yo le di, eh, ingresar. Si gusta, explíqueles ahí a sus compañeros, ahí en un mensaje rápido, ¿verdad? De que les tiene que caer un, un correo con la, con el enlace. Ahorita. Voy a, igual voy a, bueno, pero ahorita no puedo. Cindy y Anne dicen. Muy bien. Este. Pero esto de este, esto que le pareció a Luz, ¿no? Cómo no, a mí me, a mí me apareció también. Sí, pero hay unos que no se logran leer, vea, no se logran leer. Entonces, yo lo que hice, darle en el icono, así, de la flechita, para que me tirara uno más fácil. Ok, Cindy, buenas tardes, bienvenida. Cindy, buenas tardes, merci. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ok. Este, ¿tenían problemas para ingresar? Sí. Ok, este, por favor, si me hacen el favor los que tuvieron ese problema, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp, por favor, este, escriban, ¿verdad? Y por ahí, ¿verdad? Y por ahí, ¿verdad? Que tuvieron ese problema para que los que están ahí en la, puedan revisar qué es lo que, qué es lo que sucedió con, con, con el ingreso, ¿verdad? Ok, así que sí, hoy, hoy veo que les ha costado ingresar. Ok. Sí, la verdad que debería de ser más fácil. Vaya, miren. A ustedes les tuvo que haber caído un mensaje de correo similar a este, permítanme. A este, ¿vean? Sí. Solamente que en el caso de ustedes, ¿verdad? Eh, les tuvieron que haber, eh, les tuvo que haber caído lo que es, eh, el enlace de la videoconferencia. Este enlace es el que los une a esta reunión, este, ¿sí? Luego ahí viene el código del ID y la contraseña. Pero esto casi no se usa si usted entra de esta cuenta, de este correo electrónico. Ok. Entonces, por, por esa razón es que no sé por cómo o en qué momento, pues, se, ya, ya les generó a ustedes un inconveniente. No sé por qué. El correo es una tan sola vez. Tienen que haberlo recibido. O sea, el correo no va a llegar cada vez que vayan a ingresar. Ok. Ese correo solamente la primera vez que se lo envían y de ahí ya no lo vuelven a. Ustedes solamente están entrando a esa, a esos enlaces, a ese enlace. ¿Verdad? Bueno, vamos a comenzar. Ya tenemos un retraso bastante. Pero esperemos que la próxima vez no vaya a ser de esta manera. Ok. Bueno, ¿Me confirman si ve en mi pantalla de presentación, por favor? Sí. Ok, gracias. Sí, se ve. Sí, se observa. Ok, gracias. Eh, merci, pero sí, bien raro que, es que vaya, como les digo, ese correo, ustedes, eh, les aparece porque ustedes le dan como entrar a Zoom, ¿Verdad? Pero no debería de ser así. Ustedes ya tienen un enlace. Revisen el primer enlace que recibieron de inglés corporativo. Ahí tienen que estar sus, eh, ellos le llaman a credenciales de acceso, ¿Verdad? Y ahí tiene que aparecer, ¿Verdad? Ese, el, eh, lo que es el enlace. Ustedes solamente tienen que pulsar el enlace y automáticamente tienen que entrar al navegador. Y en el navegador, obviamente, ya ahí sí ya saben ustedes lo que estarían haciendo prácticamente. Entonces, eh, ojo con eso. Muy bien. Bueno, nuevamente, buenas tardes, ¿Verdad? Ahí esperemos que, por favor, las personas acá que tuvieron el problema, pues dejen el comentario ahí en el grupo de WhatsApp, ¿Verdad? Para que, eh, lo revise alguien, ¿Verdad? Igual al finalizar la sesión, pues voy a, voy a mandar también un mensaje y un correo electrónico a, a mi jefe para que puedan checar ese dato, pero también ustedes por medio de un mensaje, pues también dejen constatado de que tuvieron inconvenientes para iniciar la sesión. Bueno, vamos a continuar sesión siete, clase siete, ¿Verdad? Vamos a ver el tema, nombres de celdas y rangos. Mira, ok. Nombres de celdas y rangos. Pregunta, ¿Quiénes ya vieron el video de la plataforma? Veamos. ¿O el tema de la plataforma? ¿Quiénes ya lo revisaron? Hola, hola. ¿Nadie? ¿Alguien? Recuerden que tienen que estar revisando. Esa sí es obligación, ¿Verdad? Recuerden que ustedes tienen la obligación de revisar la teoría, el video, realizar lo que se hace en el video a través del archivo que les entregan debajo del video y por ende realizar el laboratorio correspondiente. Esa sí es obligación en la plataforma, ¿Ok? Entonces, tienen que estar revisando, por lo menos antes de entrar a la clase, tienen que estar revisando ese contenido, ¿Ok? El video no tiene una duración, el más largo creo que tiene ocho minutos, ¿Verdad? Así que, ¿En qué? En quince minutos ustedes pueden ver la teoría, ver el video, posiblemente realizar el ejercicio que está ahí, ¿Verdad? Y, obviamente, posiblemente hacer uno de los laboratorios para ir avanzando, ¿Ok? Entonces, ojo, aquí venimos a repasar, por si tiene alguna duda, ¿Verdad? Ese tema. Pero, como yo sé que no todo, ¿Verdad? Tienen esa misma concepción, igual yo doy un poco de teoría, explicando lo que se, lo que está en la plataforma. El objetivo de hoy es dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos adicionalmente a introducir a la hoja de cálculo. Pregunta, ¿Alguien de ustedes ya ha visto lo que es el administrador de nombres? ¿O lo ha escuchado? Sonia dice que no. ¿Quién es más? A ver. Emily dice que no, con el dedito ahí dice que no. Ajá. Marvin, tampoco. Hola, Carlos, que disculpe, voy entrando, ¿Qué está preguntando? Que si han, han escuchado o ya han ocupado lo que es el administrador de nombres. No. Ok, muy bien. Gracias. Luz dice que no. Mercy, Cindy. Ya está. Es que ellas están teniendo problemas un poquito con el audio. Son de la misma, de nosotros, que están teniendo problemas, pero de aquí lo están escuchando. Pero si escuchan, si están escuchando. Sí, y no, no. Ajá. Ok, vaya. Muy bien. Gracias por avisarme, Emily. Muy bien, seguimos. Bueno, asignar nombres a celdas o rangos. Nosotros hemos venido trabajando a lo largo de estas seis clases anteriores con estilos de referencia como A1, C7, D9, sumar A1 más B1 más C1. Y de esa manera es como hemos venido trabajando, ¿Verdad? Sí, pero hay una forma. Hasta las 15, 18. Hay una forma en la que nosotros podemos darle a una celda o a un grupo de celdas. Entonces, un nombre representativo, ¿Sí? Un nombre representativo. Fíjense cómo es de interesante este tema. Nosotros podemos en algún momento determinado, ¿Verdad? Generar estos nombres, ¿Sí? Y poderlos ocupar en una función, en una fórmula, etcétera, en un procedimiento. Entonces, este administrador de nombres lo que es, es una ventana en donde nosotros le asignamos a las celdas otro nombre para identificarlos. ¿Sí? Ok. Vamos a seguir con la teoría. Veamos. Asignar un nombre a un rango de celdas. Dice que estos nombres se pueden utilizar dentro de una fórmula para ayudar en la comprensión de la misma. Para asignar un nombre a una celda, vamos a seguir los siguientes pasos. Fíjense bien. Se selecciona. Hola. Carlos, perdón que te interrumpa. Solo me parece en la pantalla que se ha empezado en función de compartir pantallas, pero no muestra nada. Ah, ¿Y los demás? Yo sí, observo la pantalla. Yo sí veo. Qué raro. Me voy a volver a salir y volver a entrar. Ah, si intente, Oscar, quizás es problema de conexión. ¿O está desde el celular? Sí, desde el celular, como siempre lo he hecho, pero tal vez porque estoy en un piso 15. Voy a ver. Revise y si gusta, vuelve a entrarnos. Ahí nos. Me vuelve a decir si, si ve la pantalla o no. Ok. Sí. Bueno, entonces seleccionamos una celda o un rango. ¿Verdad? Y luego nos vamos a ir al cuadro de nombres que se encuentra en la barra de fórmulas. ¿Verdad? Que ustedes ya conocen. Ese es el cuadro de nombres. Ok. Ya lo vamos a ver a continuación. Creo que tenemos la lámina donde se muestra esa ventanita. Ok. Acá está. Miren. Sí. Seleccionamos la celda o grupo de celdas. Y acá nos vamos al cuadro de nombres. Y ahí escribimos el nombre que deseamos que ese rango obtenga como nombre. ¿Sí? Entonces aquí le han puesto mi rango, por ejemplo. Entonces, cuando yo seleccione ambas celdas, el nombre que va a aparecer acá va a ser mi rango. Si selecciono uno, ya sea esta celda o esta, siempre va a aparecer el nombre anterior. B1 y B2. Ok. ¿Estamos? ¿Se comprende esto? Ok. Entonces lo podemos hacer desde acá, desde el cuadro de nombres. ¿Sí? Entonces, de entre todos las celdas que están en Excel, estos dos se va a llamar mi rango. O sea que si yo le, yo dijera por allá, quiero sacar el promedio de mi rango. Entonces puedo poner la función igual promedio y entre paréntesis pongo mi rango y va a tomar a esos dos y le va a sacar el promedio. O si quiero la suma, lo mismo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en la práctica para que ustedes me vayan entendiendo. Quizás ahorita están como tratando de comprender el contexto. El contexto. Muy bien. La otra manera de crear un nombre para un rango de celdas o una celda, por ejemplo, es a través de la ficha fórmulas. Ojo con esto. Ya no es en, ya no es en la, en el cuadro de nombres. Aquí ahora lo hacemos a través de la, en la ficha no, fórmulas y en nombres definidos está un botón que se llama asignar nombres o nombre. ¿Ok? ¿Sí? Cuando asignamos nombre nos va a aparecer una ventanita y nosotros le ponemos un nombre determinado. Una vez que se haya seleccionado el rango de celdas, se oprime este botón y se mostrará el cuadro de diálogo siguiente. ¿Vean? Aquí le estamos diciendo que a B1 y B2 que vimos en la lámina anterior y aquí está B1, B2 de hoja 1, le estamos diciendo que se va a llamar mi rango. ¿Ok? Yo aquí le puedo decir su ámbito. ¿Qué es su ámbito? Es el alcance que tiene. Entonces, en este caso, yo el ámbito lo he definido para todo este libro. ¿Ok? O sea que si tengo hoja 2 y hoja 3, yo puedo invocar a mi rango desde hoja 1. Óigase bien. Por eso es importante saber qué es el ámbito. Y el comentario, pues obviamente, pues es un, es eso, un, un mensaje que podemos ocupar para, para comprender, ¿Verdad? O sea, cuánto, eh, de qué estamos nosotros hablando realmente. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Por acá dice que en la caja de texto nombre se coloca el nombre que asignarás a la, a la celda o rango y oprime aceptar. Este es el nombre que va a recibir la celda o grupo de celdas. Utilizar un nombre en una fórmula o en una función. Aquí lo hacen desde una función. Miren, tenemos estos dos. ¿Se recuerdan cómo le pusimos? A estos dos, a B1 y a B2, le pusimos mi rango. Mi rango. Entonces, invoco a la función igual suma en esta celda y le pongo como parámetro mi rango. Entonces, ¿Quién es mi rango? Son estas dos. Entonces, como la función es suma, ¿Qué hace? Toma mi rango y todo lo que esté dentro de lo, dentro de ese grupo que, de nombres, de, de celdas, lo va a sumar. Entonces, como aquí hay un 10 y hay un 5, entonces aquí me da, me va a dar 15. ¿Sí? No sé si se ha comprendido esta parte con el, el, el pequeño. Sí, 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 se comprende. Ok, con el pequeño ejemplo. Diga. Una pregunta, y si en lugar de suma usted le da igual multiplicación, ¿Se puede también? Sí, solo que en este caso es, es, es una, una función. Ya vamos a ver algunas funciones, Marvin, para, para ver cómo las podemos ir utilizando. Ok. Vale, muy bien. En este momento les voy a compartir, ¿Verdad? Un archivo a lo que es el, el chat de, de Zoom. Y también se los estoy compartiendo en el chat de WhatsApp. ¿Sí? Lo descarguen y lo abren y los espero en la hoja 1. ¿Ok? Abrámoslo, por favor. Me confirman cuando ya se encuentren en. Ya. Ok, ya lo abrieron y ya están en la hoja 1. Ok, excelente. Muy bien, les voy a compartir mi pantalla. Ok. Borremos esto que está acá, por favor. ¿Sí? Ok. Ya lo borramos. Creo que no lo tenía. No me recuerdo. El que dijo que borráramos, perdón. Eh, tenía que, aquí les aparecía, permítame, quiero ver. Ah, donde, esto que dice nombres acá, bórrenlo, por favor, así. Suprímenlo. ¿Sí? Todo. Sí. No me acordaba por ahí que lo tenía. Ok. Me avisan. Ok. 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 Ok, muy bien. Excelente. Vaya, en esta hoja de cálculo que yo ya les he proporcionado, fíjense bien. Tenemos esta serie de números, miren. Ok. Si usted selecciona de uno en uno, usted se va a fijar que las celdas tienen el mismo nombre aquí, vea. V8, V7, V6, V5, V4, V3, V2, V1. Ok. Pero si selecciona todo, acá cambia, miren, les aparecen mis datos, ¿Verdad que sí? Sí. Ok, muy bien. Tenemos esta serie de datos y ya les voy a explicar cómo se les puso el nombre, ¿Sí? El nombre se les puso acá, miren. Acá donde estoy yo, yo le puedo borrar y le puedo poner datos 2, por ejemplo. Le doy Enter, miren. Y todo esto ahora ya no se llama mis datos. ¿Cómo se llama ahora? Datos 2. Correcto. Mira, sí. O sea que yo le puedo ir cambiando el nombre o le puedo poner a promediar, por ejemplo. A promediar. Como usted quiera poner, entonces le voy a regresar a mis datos. Ok. Perdón, ¿Cómo hace para ponerle el nombre donde ingresa? Seleccionamos el rango. Ya. Borramos acá y le ponemos mis, el nombre que le vamos a dar. Solo que aquí como ya lo cambié varias veces, no me va a funcionar. Me tengo que venir a fórmulas y aquí en administrador de nombres, ¿Sí? Vamos a borrar, bueno, voy a borrar todo lo que está aquí. Sí. Se le cambia nombre sin dejar espacio, ¿Verdad? Sí, correcto. Ese es el otro, el otro, el otro detalle. No debe de haber espacios en los nombres. Ok. Vaya, si gustan, váyanse a fórmulas, por favor, para que les sirva a todos ahí. Váyanse a fórmulas. Y aquí donde dice administrador de nombres, denle click, por favor. Me avisan. Ya. Verifiquen. Les pregunto, ¿Les aparece vacío en esta parte de acá? Correcto. Ok, Sonia, ¿A todos les aparece vacío? Eh, sí. A mí no me parece como el nombre que le puse, mis datos. Ajá, es porque él se lo acaba de poner. Si usted le puso a esto, por ejemplo, le voy a poner, le voy a dar aquí, miren. Si, aquí puedo crear también nombres, por ejemplo, le doy nuevo. Aquí le voy a poner mis datos. Y aquí donde dice, se refiere a, le voy a dar click a la flechita, miren. Y voy a seleccionar todo esto, miren. Al seleccionarlo, me vuelvo a la flechita y hoy le doy a aceptar. Y me aparece mis datos, miren. Sí. Y ahora le doy cerrado. Hoy sí, me quedo con esa palabra. Al seleccionar todo, esto se llama mis datos. Ok. Entonces, este grupo de celdas se llama ¿Cómo? Mis datos. Muy bien, excelente. Entonces, lo podemos hacer, como les decía. ¿Verdad? Desde aquí o. Obviamente, en administrador de nombres nuevo. Este ya lo voy a explicar un poquito con más detalle. Con los ejercicios que vayamos, que vayamos haciendo. Ok. Vale. Pero para explicar un poco, veamos. Fíjense bien. Todo esto entonces se llama mis datos. Ok. Entonces, vamos a ver cuatro funciones ahorita. Ok. La función suma, promedio, máximo y mínimo. ¿Qué va a ser la función suma? La función suma me va a sumar el rango de celdas que yo le provea a la función. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Seguramente en la práctica será más comprensible. No, no, no. Por eso estoy explicando que a esta función que vamos a ver a continuación. Lo que va a hacer es sumar el rango de celdas que yo le dé. Ok. Veamos. Vamos a poner acá igual. Miren. ¿Sí? Vamos a escribir la palabra suma y vamos a abrir un paréntesis. ¿Sí? Si yo lo hiciese con los valores originales, yo tendría que seleccionar aquí desde B1, dos puntos, hasta B8. Pero como este rango de valores tiene un nombre, yo solamente escribo mis y vean lo que sucede que Excel me dice, mira, hay un grupo que se llama mis datos. ¿Será ese el que usted busca? Ah, ok. Entonces yo le doy tab, miren. Y ya se fijaron lo que hizo Excel. Excel me marcó en azul la palabra mis datos y ¿qué hizo con el rango? Lo seleccionó. Entonces cerramos paréntesis. Correcto. Cerramos paréntesis y ahora le damos Enter y miren lo que sucede. ¿Qué sucedió? Salió el resultado. Ah, ok. Salió el resultado. Se dio la suma. Me dio el resultado de la suma. Correcto. Porque la función suma hace eso. Sumar. ¿Sí? ¿Se comprendió esa función? Sí. Sí, muy bien. Veamos la siguiente. Promedio. Le damos igual. Igual. Luego escribimos la palabra promedio. Mira. ¿Sí? Y hacemos lo mismo. Vamos a escribir mis. Y allá está mis datos. ¿Sí? Le damos Tab. Y lo mismo. ¿Vean? ¿Y este qué me va a dar de respuesta? ¿Alguien sabe? El promedio de todos los datos que están seleccionados. Correcto. Pero, como les digo, yo no voy a saber el método. Solamente la respuesta. Veamos. 14.5. ¿Será esa la respuesta? Veamos. Seleccionamos aquí. Y aquí dice abajo promedio. Miren. 14.25. Es 14.25. ¿Estamos bien ahí? Sí. Seguimos con la siguiente función. El valor máximo. Máximo. Lo hacemos así. Miren. Igual. Max. Vean. Y necesita también un parámetro para saber quién es el máximo de entre una serie de números. Volvemos a poner mis, vean, datos. Y me va a decir quién es el valor máximo de todo ese rango de datos. Miren, ¿Quién es el máximo? El número 29. ¿Hay un número mayor a 29? No. No. Entonces, por eso es que me aparece el máximo como 29. Ahora el mínimo. Solo escribimos min. Y lo mismo. Mis. Y le damos enter. ¿Cuál es el valor mínimo? Cinco. ¿Estamos bien con las respuestas? ¿Coinciden con los valores que tenemos? Sí. Sí. ¿Preguntas con estas funciones? ¿Son las primeras funciones que vamos a trabajar? ¿Preguntas? ¿Saúl? Veamos. ¿Se ha comprendido cómo se ha usado el nombre de este grupo de celdas dentro de las funciones? Sí. Ok. Excelente. Muy bien. Entonces, así es como se utiliza, ¿Verdad? Lo que es un nombre de celda. Fíjense bien. Ahora que nosotros ya podemos nombrar, podemos nosotros crear nuestras soluciones sin importar, ¿Verdad? ¿Dónde se encuentren ubicadas? Solamente que sepamos de que ese, ese, esos elementos se llaman así. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos. Ok. Qué bueno. Veamos Marta. Excelente. Esto espero que les sirva, ¿Verdad? Vamos a ver la hoja 2. Quiero ver. Sí. Veamos la hoja 2, por favor. Sí. Veamos la hoja 2. Borremos todo esto, por favor. Todo lo que estaba en esta columna, bórrenlo. ¿Ya estamos todos ahí? Sí. Sí, ya leímos borrar contenido. Perdón. Vaya, permítame, permítame un momento, por favor. Mientras termino lo demás de borrar. Gracias. Muy bien. Vamos a ver este, este cuadro, esta, esta matriz que tenemos acá. Primero les voy a explicar de qué se trata y luego ustedes la van a terminar. Ok. Tenemos cuatro materias de una carrera y un estudiante lo que está queriendo es crear como una, una, una tabla en donde él va coleccionando sus diversas notas para verificar si va aprobando, si la va, va, va dejando las materias, si va muy, como dependiendo, él se va a ir evaluando. Bueno, entonces, tenemos las cuatro materias para el ciclo uno de Ingeniería de Sistemas Informáticos. Las primeras cuatro materias son Introducción a la Informática, Historia de El Salvador y Centroamérica, Métodos Experimentales y Matemáticas 1. Esas son las cuatro materias del Pensum de 1986, creo que es todavía, de la Universidad de El Salvador. Entonces, para Introducción a la Informática, fíjense bien, se nos han desglosado alrededor de diez actividades evaluativas en todo el ciclo. Tarea uno, tarea dos, trabajo de investigación uno, nos han dejado cuatro laboratorios y tenemos tres parciales. Ok. Para la Historia de El Salvador y Centroamérica tenemos trabajo de investigación uno, trabajo de investigación dos, tarea uno, foro uno y dos y parciales uno y dos. Para métodos experimentales tenemos tarea uno y dos. Para métodos experimentales tenemos tarea uno y dos, trabajo de investigación y cuatro laboratorios también y, pero en este caso son dos parciales. Y para matemáticas nos han dejado seis tareas, un foro, un foro, una exposición y dos parciales. Ok. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a explicar la primera materia y ustedes van a hacer las otras tres. ¿Ven? Permítanme. Permítanme. Ok. Veamos. Sí, voy a trabajar la primera materia, así como la ven acá y ustedes van a trabajar las otras tres. Por eso quiero que me pongan atención. Primero, fíjense, esta le vamos a dar un nombre. Sí, a todas estas en color verde le vamos a dar un nombre. Miren, ustedes van a decidir el nombre que le va a poner. Yo le voy a poner, por ejemplo, a esta le voy a poner intro. Sí, cómo lo voy a hacer? Lo voy a seleccionar todo primero y aquí arriba le voy a poner todo en mayúscula intro. Miren, sí, estamos. Y intro me va a servir a mí acá. Vean, igual para sacar el total del porcentaje de las, de todas las materias. Entonces, solo pongo intro, miren. Y automáticamente obtengo que, que voy a obtener el cien por ciento, porque todas estas deben sumar el cien por ciento. Estamos. Vamos con la nota acá. Aquí la nota se va a ver. Se va a ver acá. Vamos a ponerle otro color para que no nos vayamos a confundir. Hola. Pónganle otro color. Le vamos a poner un púrpura. Vean. Sí. Un púrpura a cada uno de estos valores. Sí. A cada uno de estas celdas. Perdón. Ok. Ahora bien, vean lo que voy a hacer, por favor. Sí. Es algo como complicado porque es algo trabajoso. Sí. Pero ojo. A esta celda, que es la tarea uno. Fíjense bien. Le voy a llamar TA uno. ¿Por qué? Porque es la tarea uno. Sí. Permítame. Creo que lo vamos a hacer con el nombre de, con el cuadro de nombre. Porque TA uno me lo, me, me, me entiende como que si voy a ir a otra celda. Entonces. Ah, ya me acordé cómo era. Perdón. Le vamos a poner TA guión bajo uno. Perdón. Para evitar que nos vaya a mandar al TA uno que, que, que si existe. Este sería TA guión bajo dos. Miren. Este va a ser. Este va a ser. TRA uno. TRA uno. Miren. Como aquí hay cuatro laboratorios. Este se va a llamar LAV. Uno. Este se va a llamar LAV. LAV. Y así sucesivamente hasta laboratorios cuatro. LAV guión bajo tres. LAV guión bajo cuatro. Diga. ¿Alguien, alguien, alguien habló? ¿Cómo se iba a llamar el de trabajo? Perdón. Vaya. Los de tarea se van a llamar TA guión bajo uno, TA guión bajo dos. Los de investiga, el de investigación se va a llamar TRA guión bajo uno. Los de laboratorios se van a llamar LAV guión bajo y el número consecutivo. Uno, dos, tres y cuatro. Aquí está el LAV uno, LAV dos, LAV tres y LAV cuatro. Para los parciales van a ser PAR guión bajo uno. ¿Sí? Este se va a llamar PAR guión bajo uno. Este se va a llamar PAR guión bajo dos. Y este se va a llamar PAR guión bajo tres. Yo sé que está un poquito extraviado, pero si gustan se los voy a poner acá en pantalla. Los nombres, bloc, en un bloc, ¿Sí? Para que no se me vayan a perder. TA uno, TA dos, TRA uno, LAV uno. Sí, PAR uno. Sí, esos son los nombres de cada una de estas celdas. Miren, ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ustedes les van a poner esos nombres. Entonces, en esta celda morada, necesitamos multiplicar A, TA uno, con B dos. Vean, ¿Sí? Entonces, más o menos la fórmula, también la voy a escribir acá para que la vayan viendo. Sería. TA uno por B dos. Más. Porque como se tienen que sumar, ¿Verdad? Más. TA dos. Por C dos. Miren. Más. Ahora vamos con el trabajo. Traguión bajo uno por D dos. Miren. Lo voy a hacer aquí porque me sale más fácil. ¿Sí? Por D dos. Ahora voy con los laboratorios. Miren. Los laboratorios. El laboratorio uno se va a multiplicar con E dos. Por E dos. Como quien dice, vamos a sacar. Necesito una ayuda. Cuando la nota. Por lo que corresponde al porcentaje que está arriba. Exacto. Dígame, ¿Quién me dijo ayuda? Yo, yo, yo. Sonia. Dice que yo le. No, Emily. Ah, perdón. Ajá. Eh, yo le estoy poniendo el nombre, Bea. Pero para cuando le pongo lab guión bajo cuatro, me rebota hasta lab dos, lab guión bajo dos, y no me deja poner lab guión bajo cuatro. Va. En ese caso, revise el nombre que le puso. Lab guión bajo uno, lab guión bajo dos, lab guión bajo tres, y lab guión bajo cuatro. Ahí, en ese me aparece siempre h tres, le pongo el nombre que es lab guión bajo cuatro, enter, y me rebota hasta lab guión bajo dos, y ahí tengo lab guión bajo dos. Va, entonces haga esto. No me da. Va, entonces haga esto. Vaya a hacer fórmulas, administrador de nombres, busque el lab cuatro, y dele eliminar. Sí, dele eliminar ahí, y aquí mismo, dele nuevo, sí, acá le pone lab guión bajo cuatro, y aquí le selecciona donde, donde debe de ir el lab cuatro, que es ahí en, en H cuatro, y le da aceptar, y le tiene que funcionar. Ok, ahorita. Va. Seguimos. Uy, perdón, se me ha perdido el blog de notas. Aquí sí. Entonces, aquí tengo el laboratorio uno, luego va el laboratorio dos, que se tiene que multiplicar con F2, más el laboratorio tres, con G3, creo que es, más el laboratorio. F2, cuatro, con H4, creo que es verdad, con H2, perdón. Va, esto va unido con esto, lo estoy poniendo por separado para que lo puedan ver ustedes. Y por último, perdón, aquí es más, y por último me faltan los tres parciales, miren. El par uno se va a multiplicar con I2. Y se suma el par dos, o sea, el parcial dos, se va a multiplicar con J2, y se va a sumar con par tres, quien se va a multiplicar con K2. ¿Ok? Si la fórmula sale algo, algo larga, no se preocupen. Pero esto es para que practiquemos nosotros, ven, ahora las voy a unir, miren. Entonces voy a tomar esto, con el signo igual, siempre acá, y ahora lo voy a colocar acá, miren. ¿Ven? Y si ustedes se fijan, aquí está cada uno con el valor que le corresponde, miren. ¿Sí? Y le doy Enter. Y me da el promedio de esta materia, de que tuve ocho, prácticamente. ¿Ok? Estamos. Vaya, les vuelvo a poner la fórmula. Captúrenla ahí para que la puedan revisar. ¿Sí? 7.22 le da. No, da 7. 7.95 tiene que dar, con las notas que tengo yo acá. 8, 8, 9, 8, 9, 10, 10. Sí, los valores los tengo distintos. En la primera yo tengo 6.7. Vaya, acá, solo cámbialos para que veamos que coincida. 9, 8, 10, 10, 10, 10, 10. Sí, Amelia, ahorita se la mando, le mando la captura. hola ya la mandé Emily 7.95 7.95 mira y le restamos aquí un decimal así tendría que creo que le quedó entonces restamos un decimal y queda 8 ¿Preguntas? En la parte del verde es una función miren es suma y yo le puse que todo esto se llama intro ¿Sí? Por eso dice suma intro si ustedes vienen y a esto le ponen esto por ejemplo aquí le pongo esto vean le doy enter aquí puedo poner igual suma esto ¿Ve? y me lo va a sumar miren ok si a esto le ponemos método método aquí le vamos a sumar suma método y a este le ponemos poner mate miren mate y aquí invocamos igual suma mate miren ya tenemos los los porcentajes de el de cada materia ¿Vean? ¿Sí? muy bien ahora hay que hay que trabajar con este ¿Verdad? que está acá para ir avanzando vean estos son dos trabajos trabajo uno trabajo dos entonces aquí le podemos poner tra guión bajo uno tra de trabajo guión bajo uno ah pero miren lo que sucede acá que cuando pongo tra guión bajo uno se mueve a otra posición ¿Verdad? entonces que tenemos que hacer aquí hacer un distintivo ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? bueno ahora le voy a cambiar el nombre le voy a poner tv guión bajo uno ¿Sí? ahí ya no me lo mueve miren aquí sería tv guión bajo dos aquí ya usé tar guión bajo uno no lo puedo volver a usar ahí entonces aquí le voy a poner tr guión bajo uno uy perdón no era ahí era aquí tr guión bajo uno tenemos foro uno f guión bajo uno y tenemos f guión bajo dos este va a ser pl uno de parcial porque como ya tenemos par allá aquí sería pl guión bajo dos y hacemos lo mismo acá miren veamos ¿Cuáles eran los nombres del que sigue? tv miren ¿Sí? sería tv uno tv dos la tarea le pusimos tr uno al foro le pusimos f guión bajo uno f guión bajo dos y a los parciales le pusimos pl guión bajo uno pl guión bajo dos ¿Y cómo sería la fórmula aquí? sería miren el primero por este que está aquí arriba es b5 miren b5 más el segundo por c5 más ahora tomamos el tr así me siento que es más fácil y no me pierdo más tr por d5 aquí voy miren en d5 tarea 1 más ahora voy con el foro el foro 1 por e5 más el foro 2 e por f5 creo que es ¿verdad? sí f5 miren y por último los dos parciales ¿sí? y por último los dos parciales esta es una suma por el primer parcial es g5 más el segundo parcial por después de g va h5 entonces ahora lo copio miren y lo pego acá ¿ven? y le doy enter me dio 0.0 ay perdón me dio 0.0 porque no hay nada entonces si le ponemos unas notas vamos a ver le vamos a poner que en la tarea uno tuvo 8 en la segunda tuvo 8.50 9.50 en la tarea uno tuvo 7 en la en el foro uno tuvo 9 y en el foro dos tuvo 10 en los parciales tuvo 6 y 7 y veamos cuánto a cuánto llegó este estudiante a 7.70 miren probemos me puede poner rápidamente cómo fue las tags que le puso cada cosa discúlpenme aquí se las le voy a mandar la captura ahorita le mando la captura para que la tengan ahí esta sería la de la segunda ojo como dijo el compañero estos tags o etiquetas no se pueden repetir ok qué pasaría si se repiten no la acepta estaría llamando a otra a otro tag de otro de otra materia si vaya miren ya llevamos dos materias ok así que les voy a dejar ahí la tarea de que la terminen verdad ahí con con su tiempito no hay ningún problema para que ustedes practiquen ojo las etiquetas no se pueden llamar igual ok o sea que aquí tiene que pensar cómo le va a llamar a las tareas de esta distintas a las de aquí distintas a las de acá y cuando pase a estas tiene que pensar que no sean ni igual que esta ni las tareas igual que esta ni las tareas igual de este lado tienen que ser tags o etiquetas totalmente diferentes o sea nombres diferentes verdad perdón este una pregunta como como dijo que si me si va a llamar digamos a los porcentajes lo que está abajo de actividades qué nombre le dijo que le pusiéramos yo aquí no yo yo les dije que así los iba a llamar el de introducción le llamé intro aquí está mira el de historia del salvador le puse esto el de métodos experimentales le puse método y el de matemáticas le puse mate ok gracias para sumarlos aquí y que den el cien por ciento preguntas aquí lo que tienen que hacer como les digo es practicar verdad esta vez no logramos terminar porque también hacía falta esta otra tablita que tenemos acá verdad pero este estaba bastante fácil lo que íbamos a hacer sí ok preguntas ahí me mandan una captura los que lo logren terminar verde y tengan un poquito de tiempito ahí no se vayan a forzar mándenme ahí la captura de los que ya lo terminaron ¿verdad? estamos voy a guardar esto correcto así es que no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda no únicamente decirle gracias por escuchar el feedback y porque esa clase ha gustado muchísimo me han gustado bastante ok excelente muy bien así que nos vamos a quedar hasta acá ¿verdad? en un momento les mando lo que es la presentación y el video ya en YouTube así que pasen feliz tarde y nos vemos el día de mañana mañana es nuestro último día y ojo acuérdense que para mañana aviso ¿verdad? para mañana tienen que haber terminado los laboratorios de la semana dos y haber hecho el examen de medio curso ok no se les olvide por favor así que nos vemos el día de mañana primeramente Dios así que feliz tarde para todos buen provecho gracias igual buenas tardes feliz tarde